Hola amigos de La Prensa Gráfica, les saluda Carolina Meléndez, editora de Hashtag. En esta ocasión tenemos a un entrevistado muy especial, querido por varias generaciones, adultos, niños. Ha sido conocido por estar en la televisión, en fiestas de cumpleaños, en eventos divertidos. Y quien más que mejor conocido, con el que chivo va a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, un placer enorme poder estar platicando con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta y poder platicar un rato, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenido, Roberto. No le voy a llamar Roberto, porque así muy pocas personas lo conocen. Muy bien, parece bien. Pero le voy a decir cocolito, aunque las preguntas sean para Roberto. La primera pregunta que me gustaría y con la que a mí me gusta empezar las entrevistas que he realizado es, ¿cómo se siente? Pues, más que bien, más que bendecido, más que feliz, porque pues Dios es lindo, maravilloso conmigo y pues aquí estoy contento, agradecido, porque con la vida, con Dios, porque estoy vivo y eso ya es ganancia. Cuéntame un poquito sobre usted. ¿Cómo surge el deseo de convertirse en payaso? Sé que su tío tuvo mucho que ver. Sí, fíjese que siempre quise ser payaso desde que yo estaba muy pequeño, desde que tengo uso de razón. Siempre quise ser payaso. De hecho, yo peleaba porque quería salir donde estudiaba. Quería salir para las fiestas de Día de la Madre. Cualquier cosa que se hacía donde yo estudiaba, yo quería salir de payaso. De hecho, yo viví siete años en México. De ahí me vine para acá, para El Salvador. Por eso, porque no me dejaron ser payaso. Entonces, me sentí tan frustrado. Yo le dije a mi mamá, mamá, vámonos para El Salvador. Yo quiero ser payaso. Vino mi mamá y me dijo, bueno, pues vámonos. Y nos venimos para acá. Me vino a dejar aquí donde mi tío. Y pues ahí empecé estos pininos, ¿verdad? Bueno, para algunos quizá desconocen esto. Su tío es Chirajito. Así es, Aristides Alfaro Samper, hermano de mi mamá. Yo la verdad que no lo veía como un tío, sino que como un padre para mí. Entonces, por eso es que yo decidí, dije yo, él me va a ayudar. Entonces, por eso es que empecé esta travesía. Y podemos saber qué hacían ustedes en México con su mamá. Fíjense que allá yo cuidaba carros, andaba vendiendo en los buses, cantaba en los buses. A la gente le ayudaba con sus canastas. Ellos andaban comprando y yo les andaba ayudando. Ayudaba a descargar camiones. Así, viví una vida bien difícil, dura. Por la cual me siento bendecido por haber tenido esa grata y bendita experiencia de poder no tener nada. De estar esperanzado a ver si íbamos a comer o no íbamos a comer. Y trabajar duro. Y eso es lo que a mí más me fascina de la vida. Y le doy gracias a Dios por haberme dado permiso de nacer en esa época. De hacer lo que yo hice, porque si no es así, uno no valora las cosas. Pero es que a usted nadie se lo ha regalado. Nada. Nadie me ha dicho, Roberto, te voy a regalar una silla, te voy a regalar... No, no, no. Todo es porque yo he trabajado y porque mi familia ha estado conmigo. ¿Qué hace de diferente su payaso al resto de payasitos que conocemos en El Salvador y en el mundo? ¿Qué lo hace diferente? Cuando yo estuve trabajando en el programa de Jardín Infantil, habíamos... ¿qué? Estaba Chirajito, Prontito, Pizarrín, Tío Periquito. Entonces, y yo. Entonces, hubo un día que prontito me dijo a mí, mira, ya que estás metido en esto, hacé tu propio personaje. No nos imites a ninguno de nosotros, ni a tu tío. Sé vos. Ok, y empecé a querer analizar. En ese entonces yo estaba pequeño, pero se me ocurrió la idea, o Dios me iluminó para poder hacer un personaje más... Cocolito es un niño. Si hay un niño, es que mi abuelita, yo vivo con mi abuelita, va, pero ella a veces me manda tres leñas. Allí, en la niatalla, me dice, andá en la niatalla a prestar leña. Pero nunca se la devuelve, entonces la señora me regaña. Pero mi abuelita, como a mi mamá, le manda pisto a Estados Unidos. Pero miren, no me compra nada a ella. Todo se lo gasta a ella. Porque, mire, la gente, le voy a contar. Yo ya me di cuenta que cuando los papás de uno se van para Estados Unidos y a uno lo dejan con la abuelita, las abuelitas bien gordas y uno todo seco, seco. Y ellas, mire, hasta con uñas acrílicas andan, y uno aguantando hambre. Entonces, por eso es que yo ya le dije a mi mamá que no le mande nada a mi abuelita, porque es bayunca. Ella, a mí no me compra nada. Estos zapatos me los regalaron. Todo es de donación. Todo es de donación. Ya, el cocolito es un niño que es espontáneo, que habla lo que piensa, no sabe si va a decir algo. Pero es más salvadoreño. Ocupo bastante las palabras salvadoreñas. Dundo, pasmado, enfermo, metido. Cosas que realmente, pues, adornan. Y la forma de hablar de cocolito, yo creo que eso lo hace diferente. ¡Tarán! ¡Ay, no, ya van a ver mal callen ustedes! ¡Ay, sí ya me voy a poner los calcetines que me compró mi abuelita de allá de los usados! Sí, porque Estados Unidos nunca ha ido mi abuelita, pobrecita. Soy un payaso que trabajo para niños y para grandes. Pero aquí en el circo ocurre un fenómeno, que aquí usted ve 100 niños y entran 400 adultos. Así es, cocolito. Entonces, sin decir vulgaridades, sin decir una mala palabra, porque yo soy de aquellas personas que no necesito decir. Yo pienso que la gente que dice vulgaridades para poder hacer reír a las personas no es un artista. O burlarse del... O burlarse del... Aquí en este circo está prohibido que los payasos señalen a alguien o le digan algo a alguien. Ellos están prohibidísimos. No se pueden meter con el público, porque el público viene a reírse de los payasos, no a servir de payaso. Siento que soy bien respetuoso de muchas cosas. Eso quizás hace la diferencia. Tocando el tema de su salud, lleva más de dos décadas sobrellevando la diabetes. ¿Qué pensó en ese momento cuando le diagnosticaron esta enfermedad, cocolito? Bueno, al principio me sentí un poquito mal y dije, Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué yo? Hay un montón de gente. ¿Por qué yo? Entonces, pero me puse a pensar que sus propósitos tiene Dios para mí, ¿verdad? Aprendimos a vivir. He aprendido a vivir con esta enfermedad. Yo sé que es bien difícil, pero sí hemos aceptado algo que Dios ha querido para mi vida. Pero no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, muy duro. He tenido dos recaídas gravísimas que he perdido casi hasta la vida. La primera vez fue hace como tres años casi, que me dio una úlcera diabética en este mismo pie. Al lado de atrás del carcañal se me hizo un agujero grande así. Usted me pasaba una gasa por aquí y salía por este lado. Tenía una cárcava exageradísima. Entonces ya del pie ya tenía negro la parte donde me iban a quitar. Tenía negro porque ya mi piel ya estaba negra de donde me la iban a quitar. Me dijeron, te la vamos a quitar. Entonces fui a consultar a alguien que me puso en mi camino, Dios, este doctor Romero. Y me dijo, vamos a ver qué hacemos, me dijo. Me curó en tres meses. Fíjese bien, una llaga grandísima me la curó en tres meses y para un diabético es difícil. Esta vez me fui para Estados Unidos el año pasado. Me regalaron un par de zapatos que me quedaron apretados, de estos dos dedos, allá en Los Ángeles. Entonces dije yo, bueno, ya se me va a quitar. Cuando llegué al hotel dije yo, ya se me va a quitar. Y no, siempre percibió el dolor. Percibió y seguí, seguí, seguí. Percibió, cuando estaba en una isla de allá de Boston, yo ya caminaba, ya no caminaba bien. Y hablé para acá, y le digo a mi esposa, mirá, fíjate que esto está pasando. Me dijo que le mandara un video del pie. Y yo le dije, no te lo voy a mandar. No se lo quise mandar porque ella se aflige demasiado. Pero total que se lo mandó mi hijo porque él me lo grabó. Y me dijo, no, vos tenés una úlsea. Y correcto. Nomás venimos de aquí, llegamos al aeropuerto, ya me estaban esperando para llevarme a la clínica. Y efectivamente tenía una cárcava de 12 centímetros de profundidad entre estos dos dedos del pie. Me cortaron, así como cuando usted corta pollo que está cocinando. Entonces me cortaron esto, tenía dos arterias tapadas del pie. Bueno, fue tremendo. Y pues se me empezó a morir este dedo, se me empezó a morir el cuarto dedo. Y de ahí, pues quizás este de tristeza se murió también. Entonces me tuvieron que quitar los dos dedos. Pero Dios hace milagros y yo creo en Dios y amo a Dios. Yo le doy gracias cada día que pasa porque, de hecho, este día yo me acabo de quitar la gasa, todo lo que yo me ponía porque ya está sano. Primer día que yo ando ya normal así. Porque Dios hizo su obra, Dios tuvo misericordia de mí. Y me ha dado otra oportunidad de vida, de seguir viviendo. Y yo quiero vivirla al máximo. Yo quiero disfrutar a mi familia, a mis hijos, a la gente que me quiere. Porque, ah, no sé cómo. No sé cómo agradecerle a Dios por todo lo lindo y maravilloso que ha sido conmigo. Usted no es hombre malo. Y le voy a contar que, de hecho, yo le dije, Señor Jesús, yo quiero que, si yo voy a hacer algo en esta vida, yo quiero que sea guiada por ti. No quiero hacer algo que no lo haga si no es tu voluntad, si no es porque vos me lo permitís. Y Dios cada día me va poniendo cosas tan maravillosas, tan lindas. Y el estar compartiendo con ustedes para mí es una bendición. Conocerlos es una bendición. Pues, ¿qué puedo decir? Dios es todo, Dios es maravilloso y tiene poder. Y poder del bueno. Yo pensé que no iba a volver a caminar, se los prometo. Porque yo dije, yo veía escenarios y yo lloraba y yo decía, yo quiero estar en un escenario. Cuando Dios me levantó de una cama del hospital, yo le prometí a Dios que cada vez que hiciera show, yo iba a hablar de él y le iba a decir las maravillas que Dios hace. Y efectivamente, cuando termino show, siempre le digo que, cuando dicen aplausos para Cocolito, les digo, no, ese aplauso no me lo den a mí, no me lo merezco, regáleselo al Rey de Reyes. Que él es el que me levantó de la cama de un hospital, que es el que me ha sanado. Porque estoy muy agradecido con Dios, con la gente. Las oraciones, la mejor medicina que puede existir son las oraciones. Y las oraciones han sido exageradas de toda la gente que me quiere. Mire, Cocolito, el año pasado precisamente fue uno de los años bien delicados en su salud. Sus ojos, creo que le estaban fallando también a raíz de la diabetes. De hecho, todavía tengo un poquito de problemas para ver. Y hablando de eso, yo me puse a pensar, veníamos de mi casa, íbamos a curación, venía en el asiento trasero. Y le dije yo, Señor Jesús, ¿qué más puedo hacer por vos? Se me taparon las arterias, me quitaste la vesícula, se me quitaron dos dedos. Hoy ciego, porque a la distancia que usted está, yo no la distinguía. Yo solo veía un bulto negro, así, yo no la veía. Yo no veía nada, entonces. Y le dije yo, yo, ciego, ¿y qué crees de mí? Pues le digo yo, está bien, yo te lo voy a aceptar, le dije a Dios. Pero eso sí, que no me le haga falta la comida a mis hijos. Que me les dé salud, que la comida no les haga falta. Y yo acepto todo lo que venga. Y entonces empezó una oración que fue hacer alguien en mi casa. Cambió todo. Y es ahí donde yo le digo, Dios se manifiesta. Y a veces, uno ni piensa. Mire, ese día, por decirle, hoy me curó el doctor. ¿Me curó el doctor? A los tres días, yo llegué donde el doctor. Pero hoy me curó, el siguiente día llegó esta persona a orar por mí. Y fui a pasar consulta, y yo bien afligido, porque cuando el doctor destapó, me dijo, ¿qué pasó aquí? Yo no dejé esto así. ¿Qué pasó? Yo afligido, dije yo, a saber que hice mal, y este bolado, déjeme estar. Ay, no, dije yo, afligido, ¿vea? ¿Y qué pasó? Le digo yo, hombre, me dijo, es que esto está bien sano, yo no lo he dejado así. Mire, Dios se manifestó. Y yo me sentí, lloré de alegría. Y lloré de felicidad, de que Dios algo bueno tiene para mí. Algo bueno tiene para mí. Y yo no reniego, en ningún momento yo he dicho, ay, Dios, ¿por qué? No, 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 no. Yo le digo, señor, está bueno. De hecho, en los shows me burlo de mí mismo. Me burlo que estoy patojo, que soy diabético, que esto, que... Y la gente dice, ey, es que usted es loco, bueno, usted se quiere. Pero es porque es parte de esto. Yo siento de que yo no me voy a estar aquí solo por lo que me ha pasado. Ay, esperanzado a esto, a que me regalen. No, 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 yo no, no. De hecho, hoy está de moda ese bolado del TikTok, que seas en batallas y que denmen y que... Yo les digo, miren, yo tengo mis manos buenas para trabajar, yo no voy a andar pidiendo. O sea, siento yo de que... Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo respeto, pero yo no, porque a veces me dicen, gente, ¿y usted por qué no hace eso? No, porque yo tengo buenas las manos. Tengo un poquito de seguidores en redes sociales, pero no quiero llegar a... O sea, a eso no. Sí, me gusta divertir a la gente, sí, me gusta, hago en vivos. Muchos adultos, niños, adolescentes, lo recuerdan por su paso por la televisión. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues fueron procesos que, como acuérdense, que como toda empresa tiene, ¿verdad? O sea, me dijeron, mira, se terminó el proyecto, te vamos a avisar. Vea, por si viene otro, te avisamos y te vamos a tomar en cuenta. Duré quizás como unos 19 a 20 años en la televisión, trabajando para televisión. ¿Se llegó a sentir usado en algún momento? Sí, porque siento yo de que toda mi juventud, toda mi vida la di para esta empresa, pues, ¿verdad? Y me dijeron, te vamos a llamar, no me llamaron, vea. Entonces, pero igual, yo me siento bendecido, en serio. En serio, yo les agradezco, porque fue ahí donde me di a conocer, ¿verdad? Porque eso no tiene que ser agradecido. Aparte de, hay que ser agradecido con la gente que le brinda la mano a uno. Y yo soy agradecido. Usted fue de los últimos payasos que fueron parte de la televisión. ¿Usted no extraña ese tipo de contenido? De hecho, me da sentimiento que aquí no hay programas para niños. Aquí como que la niñez no existiera. Aparte que el internet ha venido a, 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 como sea, a evolucionar, ha venido a, a, como a, a despertar a todos los niños, porque hoy un niño, ya de dos años, tres años, ya le sabe manejar el teléfono mejor que usted y yo. Porque las mamás, cuando están chillando, en lugar de darle algo, el celular. Y ahí pasan los niños todo el día. Los niños no saben qué es jugar, no saben qué es ensuciarse, no saben qué es mojarse en la lluvia, porque como están metidos en el celular, entonces eso ha venido a arruinar. Sí extraño mucho esos programas infantiles, que, que un niño vaya a bailar. O sea, ver la inocencia de un niño, que es la que, que, que se veía antes, pues. ¿Si le llamaran otra vez de la televisión? Yo digo que sí, depende del arreglo que lleguemos, ¿verdad? Yo digo que sí, con mucho gusto. ¿Y cuándo es que decide, eh, inaugurar su propio circo? ¿Cuándo es que dice, hoy quiero? Fíjese que fue hace como unos 12 años. ¿2007 si no me... Por ahí así, por ahí así. Yo no, no he nacido en un circo, vea. Aquí, lastimosamente, hay un, hay un yo soy y él no soy. Ya, este es payaso de circo, este es piñatero, este es así. Entonces, yo no soy nacido en circo, no soy cirquero, pero trabajo en el circo. ¿Por qué? Porque se vio la oportunidad de que yo, yo generaba para poder hacer un, poner el negocio del circo. Entonces, nos enjaranamos y pusimos un circo. Pues hemos venido dándole, dándole. Han habido altas, bajos, eh, ha sido triste. A veces porque, más que todo en invierno, dura la vida del circo, porque no, no llega la gente. De hecho, hay lugares que no llega. Hay compañeros que, que están en diferentes lugares que no trabajan porque no llega la gente al circo. No sabemos qué está pasando, si, eh, ¿por qué? Pues no alcanza el pisto, no, no hay, no sé, pues, ¿verdad? Pero hay lugares que no, no, no trabajan los compañeros. ¿Qué hace diferente su circo del resto? Fíjese que me la poné ahí, algo difícil. Bienvenidos al circo de Cocolitos. ¡Tarán! No van a hallar nada, pero, tarán, pasen adelante. Jolo las tablas, jolo las tablas, pasen. ¿Aplausos tablas? Tablas, gracias. Para poder contestarle, porque no quiero hablar, algo que pueda ofenderme o decir, o que puedan decir, ah, este Cocolito, no. Pero yo siento que no, este es un circo igual que todos los circos. Lo único, lo único que aquí está Cocolito. Esa es la, la diferencia. Pero de ahí para allá es igual. ¿Qué cree usted que es lo más difícil de la vida, de, de alguien que se dedica a la vida del circo, a un artista circense? Lo más difícil es el no trabajar. El enemigo número uno de nosotros son dos cosas, la lluvia, el viento. Ese es lo más triste para nosotros, porque ahorita que ya viene la lluvia, menos viene la gente al circo, por no mojarse, ¿verdad? Entonces, el reto que nosotros tenemos es estar innovando a cada rato, ver qué presentamos, qué hacemos para poder llamar la atención y que venga la gente, eso. Y así, pues tenemos que seguir adelante y rebuscarnos, rebuscarnos para poder ver cómo atraemos la gente, para que la gente venga. Hace unos días, más bien dicho, se viralizó que usted estaba dedicándose a los deliveries. No tiene nada que ver con la mala situación del circo. Fíjese que yo ayudo mucho en los lugares a los emprendedores. A mí me dicen, Cocolito, mire, quiero que me apoye con un video, yo con gusto se los hago. Ese día fuimos a comer aquí, cierto, no estaba el muchacho que hacía los deliveries y yo se los fui a hacer. Estuve colaborando con ellos y todo y ellos se sintieron bien agradecidos. Entonces, me dijeron que grabara un video y que lo subiera y le digo, ok, está bien, está bien. Pero esto yo quiero dejarlo como una enseñanza, ¿verdad? Para que vean que se puede salir adelante de cualquier una u otra forma. Hay posibilidades de cómo poder ganar dinero, trabajar limpiamente para poder ganar dinero. ¿En qué consiste su show aquí en el circo? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos aquí que la gente puede venir a disfrutar. ¿Y su show es el de cierre? Déjeme contarle algo, que en el show de Cocolito no tengo ya nada ensayado de lo que voy a hacer. Nunca ensayo, nunca digo, ¿cómo se llama? Mira, vamos a hacer esto, esto y esto. No. Yo nada más me meto a la pista y empezamos y ya. Pero no es que llevemos algo ensayado. Todas son puras locuras. No, tardas. No. Si, eso es.